Vámonos Yo me pregunto cuál es la magia que hay en tu voz Y me pregunto qué será, qué será, qué será Qué será lo que me has hecho que sin ti no puedo estar Y me pregunto qué será, qué será, qué será Qué misterio hay en tus ojos que no logro descifrar Será tu pelo, será tu pelo, será tu risa, será tu risa Será tu cuerpo, será tu cuerpo o tus caricias Oye Yo me pregunto si hay hechizo o es amor Yo me pregunto cuál es la magia que hay en tu voz Y me pregunto qué será, qué será, qué será Qué será lo que me has hecho que sin ti no puedo estar Y me pregunto qué será, qué será, qué será Qué misterio hay en tus ojos que no logro descifrar Será tu pelo, será tu pelo, será tu risa, será tu risa Será tu risa, será tu cuerpo, será tu cuerpo Toda una eternidad Ay, 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 ay Y me pregunto qué será, qué será, qué será, qué será Qué será lo que me has hecho que sin ti no puedo estar Y me pregunto qué será, qué será, qué será Qué misterio hay en tus ojos que no logro descifrar Será tu pelo, será tu risa, será tu cuerpo Será tu pelo, será tu risa, será tu cuerpo Será tu cuerpo, o tus caricias Amor Pero poco es posible Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!